La angina de pecho y el infarto de miocardio son parte de la misma enfermedad, lo que los médicos llamamos cardiopatía isquémica. Esta enfermedad lo que básicamente traduce es que se obstruyen, se taponan las tuberías, lo que llamamos arterias, que llevan la sangre al corazón para que éste se pueda contraer. Aquí vemos en esta maqueta estas tuberías que se distribuyen por todas las zonas musculares, o del músculo cardíaco, y vemos aquí, por ejemplo, que se produce una obstrucción. Esta obstrucción lo que hace es impedir que llegue la sangre a esta zona del corazón. Si esto ocurre de una manera rápida, se produce un infarto. El paciente nota dolor en el pecho de una manera rápida, sin ningún antecedente previo, y enseguida nota que se encuentra enfermo. Si esta obstrucción se produce de manera más lenta, ese dolor puede ser más recortado, producirse sólo cuando hace algún esfuerzo, y eso que sería la angina de pecho. Si miráramos dentro de estas tuberías, veríamos lo que se produce es que se van llenando, obstruyendo esas tuberías por colesterol, por placas de colesterol. Si esto llega a obstruir de manera casi completa, pues podría producirse la angina de pecho o el infarto. Si se produce rápidamente, se tapa esto con un coagulo de sangre, se produce un infarto. Si esto se produce lentamente y no llega a obstruirlo del todo, se produce la angina de pecho, que sólo nota el paciente dolor cuando hace algún esfuerzo mayor al habitual. Esta sería la diferencia entre una enfermedad y otra. En el infarto, el síntoma que predomina es el dolor en el pecho. Es un dolor que los pacientes describen como una opresión, como si tuvieran a alguien sentado en el pecho y que a veces se puede irradiar hacia la espalda, hacia la mandíbula, incluso hacia la boca del estómago. En el caso del infarto agudo, normalmente ese dolor empieza de golpe. En cambio, en el caso de la angina de pecho, ese dolor suele aparecer más en el esfuerzo. Cuando el paciente camina o sube unas escaleras aparece el dolor y en cambio cuando para, el dolor cede. Hay algunas poblaciones que sienten el dolor de una forma especial, como son las mujeres, la gente mayor y los diabéticos. En estos casos pueden predominar síntomas más inespecíficos, como un malestar general o una falta de aire o incluso pérdidas de conocimiento relacionadas con el infarto. En cuanto al diagnóstico, lo más importante es hacer un electro en los primeros momentos de ese dolor. Por lo tanto, es importante que si alguien siente un dolor de esas características, acuda a urgencias cuanto antes. A partir de ahí, nosotros iremos decidiendo si se necesitan más exploraciones como analíticas, ecografías o incluso un cateterismo.